Hello, good morning, buenos días chiquirrines, ¿cómo estamos? ¿Quieres salir Tito? Venga, nosotros estamos despertando, hoy traemos esas cositas aquí en los ojos con cafeína y no sé qué rollo, ahí me los encontré en un cajón para ver si me ayudan a deshinchar un poquito los ojitos porque hoy grabo videos, bastantes videos, hoy trataré, mi meta es grabar 4 videos, aunque yo creo que no se va a poder, espero que sí, 4 videos. Y pues sí, me acabo de despertar, son como las 9, 9, 13 de la mañana, me desperté a las 9, hace 13 minutos atrás y Luis acaba de ir a la oficina, no sé si fue a la oficina, pero tenía una cita a las 10 de la mañana, así que se despertó un poquito tarde, salió destapado, o sea, a prisa y regresa como a las 4 de la tarde más o menos, así que hoy decidí no irme con él porque tengo que grabar videos, porque este miércoles toca, pues toca que les ponga uno y hoy es lunes, así que si no se graba hoy, pues ya no se grabó nunca, se graba hoy, se edita mañana y ya está listo para, para que lo agrego el jueves, miércoles a la mañana para que, para que esté listo el miércoles por la tarde, mis queridísimos chiquirrinas. Ay, pues sí, así anda uno con la cara despertada a esta hora, también quito estas acá, estaba pensando en bañarme primero, luego grabar, pero yo creo que no me voy a bañar todavía porque tengo que hacer un par de mascarillas, y pues las mascarillas requieren que yo me las aplique, porque yo creo que a ustedes les gusta cuando hago videos de mascarillas que yo me las aplique en mí, ¿cierto? porque luego veo gente que hace mascarillas y solo hace el proceso pero no se las aplica y digo, pues qué rollo, o sea, la gente quiere ver cómo se las pones, así de que a mí me gusta hacerlo todo completo, aunque sí es, es mucho más trabajo el proceso de, de hacer la mascarilla y luego de ponértela y luego de quitártela, y yo hoy pues voy a grabar, creo que son un par de mascarillas, hago un tratamiento para las manos, el proceso de cómo hago mis cejas, de cómo pinto mis cejas, porque siempre me dicen que, cómo te pintan las cejas y qué haces con las cejas, hoy los voy a compartir, y también anoche estaba pensando en una nueva sección que puedo agregar al otro canal de belleza que se llama Hablando de nuestras cosas, en el cual surgen muchos temas que ustedes quieren que yo hable de ellos, por ejemplo, se me va a acabar la batería, no es de tema, ¿no? Por ejemplo, de cómo salir del clóset, o cómo salir del clóset, o qué opinas de las cirugías plásticas, o X cosa, y me gustaría hacer algo sobre eso, donde yo de mi punto de vista, una vez a la semana, y publique mi video, a ver, a ver si, ah, se me pegaron las pestañas, a ver si funciona, miren, bueno, se me está acabando la batería, déjenme ir a cambiarla, y ahorita regreso, ¡ay, cómo se pegó esto! ¡Oh my gosh, me pegó la pestaña! ¡Ay, eso es una urgencia! ¡Esto es una urgencia! Esto no debe de pasar, miren. Esto es una urgencia. Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué estás haciendo? Estamos utilizando la cartulina que tú desperdiciaste. Es que esto es lo que yo uso para grabar mis videos, me preguntan que cómo consigo un fondo tan blanco para los tips que les comparto. Es un pedazo de cartón blanco, nada más. De 79 centavos o 25 centavos, se mancha y lo tiro. Ya lo llevo y tú vas a sacarlo de la basura, no sé para qué. ¿Qué estás haciendo, baby? ¿Vas a hacer manualidades? Yo estoy tirando manualidades. ¿Te echas una manita? ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que cuando firmo estos cheques... Ah, ¿todavía firmas cheques? Estás en la época de las abuelitas. Yo sé. Luis es de los antiguos, todavía manda pagos con cheque firmado. No todos, no todos. Yo ya soy de la tecnología, yo solo pago todo el internet. Yo tengo una solución híbrida. ¿Cuál es? ¿O híbrida entre los dos? Sí. Ah, Luis, es que se los quisiera mostrar. Estás en camisa y en puros calzones y bien sudado. ¿Qué te pasó el día de hoy? Todo tiene una historia, cuéntanos. Pues bien, iba a una junta en downtown y no encontraba estacionamiento. Iba tarde a mi junta. Como siempre. Y lo que pasa es que me estacioné en un café cerca de la oficina en la cual iba. En un estacionamiento de un café. Sí, exacto. Ok. Porque es muy difícil estacionarse en downtown, tú sabes. Sí, ¿en? E inmediatamente cuando salgo del carro, veo que empieza a salir vapor. Vapor del carro, del cofre del carro. Y dije, ay, caramba. Ya lo quemó. Cierro la puerta y segundos más tarde veo una corriente de agua que sale por parte de la baja del carro. Y era probablemente porque una de las mangueras... Explotó, o sea... Bueno, se quebró y el carro ya está bien. Antes ya me ha pasado lo mismo, ¿te acuerdas? Que anteriormente esa misma manguerita, bueno, la misma, ¿le había pasado algo? Sí, puede ser otra manguera porque esa manguera ya fue reemplazada. Ay, pero bueno. Esa fue la historia del día de hoy. Lo que hice, dije, bueno, voy a aprovechar mi día de cualquier manera. Claro. Me fui a mi junta. Dejó el carro quemándose, él se fue a su junta, ¿no? Quemándose. Ajá. Y así dije, lo que hice, le dije, bueno, me fui a comer algo. ¿Solo? Me compré un lonche. ¿Solo? No, sola, con más sola. Y después de eso, volví al café, al estacionamiento del café, ordené un café, le llamé... Para desquitar el estacionamiento. Sí, le llamé a la compañía de... Seguros. De seguros, para que me mandaron un talk truck. Y... Llegó. Mandé un correo electrónico a mi shop. Le dije, voy a escutar... Ah, ya lo llamaste directamente al... Sí, 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 sí. Le dije, voy a escutar mi día. Mira, baby, quiero que escuches esto y me digas, ¿qué opinas? El viernes que fue a ponerme mis pestañas... Sí, sí. Las escogí color café. Y supuestamente me dijeron, el café es el mismo precio. Pero yo pagué el mismo precio. Al salir, me llama la gordita del front desk y me dice esto. ¿Por qué no sirve? Dice esto la chiquita. Hi, this is Chelsea calling from Amazing Lash Studio in Lomens Plaza. I was calling because I accidentally forgot to charge you for the brown lashes today. And it's only $10 extra. If you're okay with us pulling them out, give us a call at 916-489-5274. Thank you. So, la chica que me las puso le dije, las quiero cafés. Ok, no problem. Se aseguró que no fue un cobro extra, porque a mí nunca me habían cobrado extra al otro lugar que iba. So, no me cobraron. Y recibo este mensaje después, de que se le olvidó cobrarme por el color extra. Y yo, como he aprendido de Luis algo, fui y me quejé, mandé una queja, no queja. Le dije, ¿sabes qué? Yo firmé un contrato con ustedes por un año. Para venir hay que hacerme mis pestañas cada dos o tres semanas. Yo hice todas las preguntas. Me dijeron que el color café no era un color extra y todo súper. ¡Ay, muy bien! Le dije, o sea, no es justo. Yo firmé ese contrato y quiero revocar ese contrato ya mismo. Y si no, te voy a contactar con mi abogado. Y dejé el número de teléfono de Luis. Nomás te espantaron a la gente. Luis es mi abogado. ¡Pem! El día de hoy, hace un ratito, eso lo dejé el viernes en la noche. Ahorita, hace un ratito, hace escasos minutos, me llaman de ese mismo lugar, la misma chica, y fíjense lo que me dijo ahora. Esto. Hi, this is Chelsea calling from Amazing Lash Studio, Moments Plaza. I'm just calling because I wanted to apologize for the mix-up with the dark brown lashes that we've given you the other day. We do not charge for the dark brown ones. We do charge for the lighter colored brown ones, though. So, just for future reference, we will not charge you for any of the dark brown ones because they're considered a natural color. And we apologize for the inconvenience. Give us a call if you have any questions. Our phone number is 916-489-5274. Thank you. Have a great day. Ahora resulta que la mamá dijo que ya siempre no cobran por las cafés, que ya son consideradas color normal y ya no van a cobrar de allí en adelante. Es que la gente a veces somos bien dejados. ¿O no? Nos hacen un mal trabajo y no nos quejamos. Ah, pues seguramente ya sería de Dios. No. Si usted no está contento, si el contrato no está a veces especificado, quejese. Abra la boca. Así no van a pasar sobre encima de usted. Problemas de primer mundo, claro que sí, como no con mucho gusto. ¿Qué? ¿Y tu abogado qué? El abogado era Luis. ¿Qué diría tu abogado, oye? No, a Luis esos problemas, ¿qué me diría? ¡Ay, chingado! Pues que te las pongan negras. Yo no me preocupo por esos problemas. Yo sé, pero pues es que yo tenía que poner presión de algún lado. Y tú me has enseñado a hacer esas cosas. Te he enseñado a ser lógico y a tener compasión y ser justo. Luis, pero cuando alguien te está tratando de chingar de otro lado, ¿cómo puedes quedarte en tu compasión? Tienes que sacar las uñas. No, 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 no. Sacar las uñas. O sea, tú te estás poniendo una perspectiva muy dramática. O sea, las cosas son lógicas. O sea, no está en mi contrato. O sea, no, yo no estaba enterado de esto. No aparece ahí. ¿Sabes qué? Te voy a referir a mi departamento legal. ¡Oh! Pero, ok. Pero si yo no me hubiera quejado, ella me hubiera estado fregando cada vez que iba con 10 dólares extra. Si yo no me hubiera quejado. Exacto. O sea, ¿cuánto vas? ¿Cada cuándo vas? Cada vez que sea necesario. Cada dos semanas, cada tres semanas. ¿En serio? Ahora se puede, cada vez que mi marido me da dinero para ir. Yo no traigo dinero para eso. No. Si Luis me diera dinero para eso, no me daría ni un solo centavo. No, por eso lo considero totalmente innecesario. Yo considero innecesario ir a yoga. Bueno. Yo no te daría ni un peso para ir a yoga. No me lo has dado. Yo te lo estoy pidiendo. Y no lo tengo, tampoco. Tú eres un caso muy especial. Te voy a tomar de espaldas así como andas en calzones. No, no, no. ¿Quieren ver lanchones? No. Qué escándalo traen aquí. Ay, Dios mío. Ay. Ya estamos en casa a gusto. No, chiquillos. Llevé a Luis a clase de yoga. ¿Cómo te fue, gordito? Ay, me fueron. ¿Cuántas horas hiciste de yoga hoy? Fueron cuatro horas. Cuatro horas de yoga. Una clase normal y aparte tuvo un, ¿cómo se llama? Una clase con alguien especial de yoga. Un seminario con alguien que vino de Bali. ¿De Bali? Es un maestro conocido, bueno, internacionalmente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es casi que no me acuerdo. Yo voy a mi cosa, a lo que hago. Pero es una persona que compartió su historia. O sea, es una persona que fue un drogadicto. Vivía en San Francisco, un banquero bastante exitoso. Él lo que hacía es, le rentaba aircraft, aircraft engines, turbinas de avión. Bueno, las vendía, me imagino. Boeing y Southwest Airlines. Dice que ganaba bastante dinero, pero era miserable. O sea, era adicto a heroína, cocaína. O sea, es increíble como la práctica de yoga transformó, transformó tu vida totalmente. Mucha gente que se dedica ahora a yoga completamente han sido exitosos antes en sus otras carreras, ¿verdad? Y lo han dejado todo por una vida más tranquila. Sí, sí, sí. Es una vida mucho más simple. O sea, dice que cuando se mudó a Bali tenía tantas posiciones que realmente no las ha usado. ¿Posiciones económicas? Bueno, o sea, cosas, digamos, de ropa, no sé, muebles, qué sé yo, esas cosas que nunca necesito. O sea, cosas que la gente se puede simplificar la vida viviendo una vida más... Simple. Más sencilla, más simple, realmente. Baby, en México están cambiando una reja de aguacates por un iPhone 6. ¿Y qué estás esperando? Es que son carísimos en México. ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de aguacate en México? Estuve leyendo los comentarios que me dejó la gente. Es un país productor de aguacates. Bueno, él no está enterado. Ahora es carísimo el aguacate. Incluso la gente que se baña con champú que contiene aguacate ya se sienten millonarios. No, no es broma. El aguacate, un kilo de aguacate puede costar hasta 80 pesos en México. ¿80 pesos cuánto es? 80 pesos viene siendo... Bueno, para nosotros son dólares, son como ¿cuántos? ¿5 dólares? No, 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 no. ¿3, 4 dólares? No, no, perdón, perdón. Son como 20 dólares, 20 pesos por dólares. ¿20 pesos? Ah, sí, sí, más o menos. Como 4 dólares. 4 dólares, sí. ¿Por un kilo? Un kilo de aguacate. ¿Cuánto pueden contener un kilo? ¿3, 4 aguacates? Depende del tamaño. Sí, 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 sí. Pero está carísimo el aguacate ahorita. ¿Y eso? No sé. Es un país productor de aguacates. Es un país productor, no sé. Entonces los importamos de... Si aquí son caros, en México suele ser más caro en este momento. Por eso, pero incluso aquí son más baratos. Sí, aquí cuesta un dólar, unos 50 por aguacate. En Puerto Rico también es caro. Una chica me comentó. Porque puse un meme, decía. Un meme. Deja, tú sigue platicando, deja tiendo esto. No, es que la plática es contigo. Si Luis ya se va, mejor cortamos aquí. Espera, espera, está muy sudado esto. Pues entonces vamos a colgarlo. Es que puse un meme que decía. Ajá. Mamá, mañana tengo convivio en mi escuela. Ay, mijo, sí. ¿Y qué te tocó llevar? El guacamole, mamá. Y a la mamá le dio el tamafa. Se cayó. ¿Se cayó la madre? La mamá, sí, del coraje, imagínate. Y le pregunté a la gente que me dijera... ¿Cuál es el coraje? Que me dijera a cuánto cuesta el aguacate en donde viven. Ajá. Y en México está entre 50... En algunos lugares 50 pesos, otros 60, 75, hasta 85 pesos. Creo que en Veracruz me dijeron que costaba el kilo de aguacate. 85 pesos, son como casi 100 pesos, es un montón. ¿Cuál será el salario mínimo en México? O sea, es lo que tienes que ver. Siempre tienes que compararlo al salario mínimo. Claro. Pero así en que te ve... Todo se refiere al poder requisitivo de la gente. ¿Cuál es el salario mínimo en México? Si alguien nos lo puede dejar saber, por favor. Si 80 pesos, un kilo de aguacates. Si 60 pesos, un galón de leche. No manches, o sea, eso ya sale más caro que comer caviar. Me parece que el salario mínimo en México se utiliza para gente de blue color work. Pero de cualquier manera, o sea... Es carísimo. No, ¿te imaginas? ¿Y es un país que produce aguacates? Algo anda mal. Algo anda mal. Muchachas y muchachos, estoy agotado. Cansado. Yo me tengo que bañar, ya son las 11 de la noche. Estoy platicando con Luis un buen rato en la cocina de nuestras cosas. Y pues ya, terminamos el vlog aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Recuerde suscribirse para que no se pierda en un solo vlog. Pasar por mi otro canal de belleza. Suscribirse, si todavía no lo hace. Porque tengo videos nuevos todas las semanas sobre tips de belleza. Allá los espero. Y nos vemos el día de mañana. Sueñen bonito, porque si se cumple. Besos. Besos.